Le cuento al oído mi querido Demar que mañana tendremos día sin carro y sin moto, otro día de parálisis, dígase lo que se diga, ese día sin carro y sin moto es un desastre, que está hecho para qué, para qué lo diseñaron, un enguanda y un capricho, y eso se mantiene, y mañana hay día sin carro y sin moto. Mañana es un día que se vuelve casi festivo y de imposibilidad para poder transitar ni motos ni carros, doctor Fernando, y hasta donde muchos lo tenían entendido, este tipo de medidas inclusive tenía de alguna manera alguna exención sobre los carros que son híbrido y tampoco, aquí simplemente no va a haber ninguna de las dos, a excepción por supuesto de los carros que sean de seguridad del estado que van a poder transitar, Pero qué dificultad proponer un día sin carro y sin moto en Bogotá, de 5 de la mañana a 9 de la noche, escúchelo muy bien, usted si vive en Bogotá o va a venir a Bogotá, tenga en cuenta, mañana sin carro y moto, de 5 de la mañana a 9 de la noche, y lo complejo es el tema de seguridad, porque usted pudiera salir en su patineta o en su bicicleta, pero pues, enfréntese usted a los delincuentes que están en cada esquina. Ay María, por Dios, montar en patineta o en bicicleta en Bogotá, bueno, en eso estamos, pero mañana hay día sin carro. Congruencias por parte del gobierno y de la administración distrital de tratarlos así, cuando por el otro lado le dan beneficios a los delincuentes, cuando les dan impunidad y cuando intentan darles más prebendas y estatus moral a personas que no se lo merecen y merecen estar presas. Esto es una forma de sustento para más de 100 mil familias que han encontrado en estas plataformas una manera de poder llevar el pan a su casa. Esto debe concertarse, no debe ser impuesto, no debe ser con prohibiciones. Grave error del partido Pacto Histórico del gobierno, o no se sabe bien quién puso el proyecto, pero el Ministerio de Transporte tuvo que salir a responder. Después de echar la cagada, hoy salen a negociar. Así no es la cosa. Ustedes se dicen ser los del diálogo, cuando se les va a afectar la vida y la forma de ingreso a muchísimas familias, se tiene que tener un poco más de tacto. Mal por el Pacto Histórico, mal por Claudia López, y esto no es el camino para regular y poder tener estos servicios de transporte en la ciudad. Los ciudadanos estamos cansados de estar en medio de los personalismos, de los egos de los vandatarios o de la imposición ideológica a la que nos quieren someter. Bogotá no se escapa de eso, y lo que está ocurriendo con el metro es precisamente esa imposición ideológica. Por un capricho del presidente Petro, podemos tirar al traste todos los avances que ya se están dando en materia del metro que está contratado, que tiene un 18% de avance, un respaldo por parte de la banca multilateral y una cofinanciación que garantiza que el metro en el 2028 lo podamos disfrutar de Bogotá. Sin embargo, el capricho del presidente y la complacencia de la alcaldesa Claudia López puede tirar al traste eso. Lo que nos costará cerca de 17 millones de pesos más, y el metro, si lo vemos, lo veremos en el 2035, siete años después. Esto no puede pasar nada. Nosotros debemos trabajar y pensar en la gente, no en los caprichos ni en la imposición ideológica. Lo que se debe imponer son las soluciones y las necesidades de la gente. Hay que pensar en la gente. Soy Camilo Rubiano y los invito a que nos permitamos que por una imposición ideológica nos quedemos sin metro como tanto. Por otro lado, presidente, acabo de erradicar una acción popular en el Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca para defender la primera línea del metro. Las acciones jurídicas, miren que Claudia como candidata apoyó que se destruyera el metro. Yo como concejal de Bogotá presenté una acción popular para defender la primera línea del metro. Porque ese concepto amañado de 119 millones de pesos que vimos del exmagistrado Escobar Gil, habla de suposiciones. Supone que el contrato supone y supone. Qué tristeza, qué tristeza que quieran seguir los caprichos del dictador presidente Gustavo Petro. Quiere destruir el metro, hace una reforma tributaria para recoger 20 billones, pero dice que va a gastar 18 billones en hacer un metro bajo tierra y cambiar el trazado. No le gusta lo que le propone tampoco el consorcio chino entre las 72 y las 100, que a mí me gusta. Tampoco le gusta. Entonces no entendemos ese accionar del presidente Gustavo Petro. Yo como bogotana, como concejal de la ciudad, he instaurado esta acción y espero que muchos ciudadanos coadyuven para que defendamos el patrimonio de todos. Yo no voy a la invitación de la alcaldesa Claudia López porque he ido tres veces al patio taller del metro. Porque lo conozco. Porque hacemos revisión con nuestro equipo permanentemente del avance de la primera línea del metro. Así que bienvenidos todas y todos quienes quieran coayuvar a que mantengamos la primera línea del metro. Noticias de Colombia Bueno, primero las protestas de conductores y representantes de la APP, a quien no se les permitía trabajar. El ministro dio marcha atrás, el gobierno dio marcha atrás y ahora son los taxistas los que amenazan con huelga. Si no se prohíbe esta APP que está permitida en todo el mundo, digámoslo con claridad, ellos van a bloquear las ciudades empezando por los aeropuertos. Ayer el dólar abrió en 4.685 pesos. Se mantuvo más o menos estable, lejos de los 5.000 pesos donde llegó a estar. Campamento, Antioquia, asesinan tres jóvenes. El desempleo en el año 2022 fue del 11.2%. Cifra de dos dígitos para el desempleo y el empleo informal. De ese no hablan y el empleo informal es otra tragedia que no termina en la muerte por inanición, pero que está cerca. El empleo informal es el de la gente que ni siquiera llega a un salario mínimo. Incertidumbre por la reforma a la salud. Ya hablaremos con ustedes, parece que el proyecto ya se conoce. Doscientos y tantos artículos, prácticamente un código. Hay mucho desconcierto por la reforma a la salud. Hay partidos que acompañan a Petro como el partido de la U, el partido liberal, el partido conservador, que tienen observaciones muy profundas sobre la reforma a la salud. Lo que está funcionando bien, ¿por qué dañarlo? Hay que mejorarlo. Claro, todo es perfectible. El sistema de salud en Colombia lo es, pero es un sistema que funciona, que tiene prácticamente cobertura total. Cuidado con la salud. La marcha de protesta contra el gobierno de Petro. Son muchos los motivos. Petro organizó una contramarcha para crear un conflicto, obviamente, para ejercer la violencia y para intimidar a la gente que pretendía salir en una función de protesta perfectamente legítimo, mientras sea pacífica. Según la constitución colombiana, no hay nada que impida una marcha de protesta. Entonces ahora los organizadores de la marcha la pospusieron para el día siguiente. Petro no ha dicho nada todavía de su contramarcha. John Paulos, el americano que al parecer asesinó a la disc jockey colombiana, se quedó sin abogado. Dice el abogado que recibió amenazas de muerte. Verónica Alcocer, la primera dama, ahora se reúne con Maduro y con su esposa en Venezuela. ¿Para qué? Inmediatamente la disculpa. No, es que van a examinar el sistema coral musical que hay en Venezuela, que es afamado en todo el mundo, el sistema del maestro Dudamel. Para eso tiene que ir la señora Verónica Alcocer a Venezuela. Es la pregunta que todo el mundo se hace. Ya están negando que el avión la hubiera transportado por Europa. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo son los costos? La señora Verónica Alcocer, la primera dama de la nación. Los ñoños declaran ahora. Estuvieron mucho tiempo en silencio. Ñoño Elías, musa Besaile. Los ñoños y los musas dan declaraciones. Y se vienen. Danza en ristre contra el doctor Néstor Humberto Martínez, que replica. No es cierto lo que ellos dicen. Hoy, señores, si salen ustedes a tanquear su carro, van a encontrar el galón de la gasolina 254 pesos más caro. Sube a 10.873 pesos en Villavicencio, que es un punto de referencia. El precio es distinto en lugares del país, pero sube el precio de la gasolina 254 pesos. Ayer nos preguntábamos qué pasa con los colombianos que fueron detenidos en Haití, acusados del atentado y la muerte del presidente de ese país. Nadie volvió a hablar de ellos. El gobierno no se ocupa de ellos. El Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco. El doctor Álvaro Leiva no lo tiene en su agenda. Ahora viene una noticia. Que el primero de esos colombianos sale para los Estados Unidos, acusado por la muerte del presidente de Haití. Sale con tres estadounidenses. ¿Qué pasa con los demás en una cárcel de Haití que es muy parecida a un infierno?